Bueno mis amigos, tengo 500 dólares pendiente todo el mundo, mira, el corazón de la ciudad, la nueva novela de Telemundo a las 9 de la noche, mire, espectacular, usted mire, tiene que quedarse ahí, comenzó anoche y está súper, súper buena, pero hoy, necesito que todo el mundo mire este video, este anuncio que yo voy a poner ahora, porque después voy a recibir una llamada y le voy a preguntar algo sobre algo que sale ahí, puede ser un objeto, puede ser un nombre, un edificio, un lugar, un personaje, tiene que estar pendiente porque le voy a preguntar una acción, si usted sabe lo que yo le voy a preguntar ya mismo, esté pendiente a todos los detalles, a los nombres, a los edificios, a lo que sea, véalo y luego cojo la llamada, el corazón de la ciudad, 500 dólares, todo el mundo pendiente, vamos allá. Cuenta bloqueada. ¿Qué? Esta noche. Tiraste tu teléfono y rompiste tus tarjetas, estás huyendo de alguien. En su semana de estreno. No sabes el secreto, ¿cómo lo he guardado? Capitán, ¿qué trata de decir? Hay una separación, denme todas las fotos que puedan. Nunca me vas a decir cuál es la razón de tu tristeza. ¿En dónde estabas? ¿Y quién es ese hombre? ¿Cómo pudiste hacerlo? El corazón de la ciudad, esta noche a las 9 por Telemundo. Esa prueba estaba ocurriendo también todos los días. Primera llamada, 641-2178, 500 dólares en juego. Llama, llama, llama. Te voy a hacer la pregunta, 500 dólares. Ay, ay, ay. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Aida. ¿Quién? Aida. ¿Aida? Aida, ¿de qué pueblo eres? De Guayanilla. De Guayanilla. Saluda a la gente de Guayanilla que estuvimos por allá, allá en el momento que estuvimos allá compartiendo, cuando pasaron lo de los temblores. Aida, de Guayanilla. Mira, Aida, escúchame. Te voy a poner el videíto otra vez. Fíjate, fíjate en todo, en los nombres, en los detalles, acciones. Te voy a hacer una pregunta por 500 dólares. Aida, pero desde el principio estés pendiente, ¿está bien? Desde el principio. ¿Ok? Sí. Pero desde el principio estés pendiente. ¿Está bien? Ok. Ok. Pero desde el principio, ¡Quiú! Cuenta bloqueada. ¿Qué? Esta noche. Tiraste tu teléfono y rompiste tus tarjetas. Estás huyendo de alguien. En su semana de estreno. No sabes el secreto, ¿cómo lo he guardado? Capitán, ¿qué trata de decir? Hay una separación. Denme todas las fotos que puedan. Nunca me vas a decir cuál es la razón de tu tristeza. ¿En dónde estabas? ¿Y quién es ese hombre? ¿Cómo pudiste hacerlo? El corazón de la ciudad. Esta noche a las 9 por Telemundo. Mi amiga de Guayanilla, tengo 500 dólares para ti. Si tú me dices... Aida. Ajá. ¿Estuviste pendiente? Sí. ¿Desde el principio? Sí. ¿Fácil? ¿Cómo se llama el banco que salió en la promoción? Anhelo. ¿Cómo? Anhelo. No. No, no. El barco fue ayer. El banco. El banco. El banco que salió hoy. El barco fue ayer. Ajá. Que le salió, que le bloquearon la cuenta. ¿Cómo se llama el banco? ¿Cómo se llama el banco? Estaba en la parte de arriba. A la una. Te voy a dar una. Tres. A la tres. A la dos. Y a la tres. ¿Cómo se llama el banco? Ay, no. No me acuerdo del banco. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Yo quería que se fuera a los 500 para Guayarilla. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Hola. Hola. Hello. Ajá. ¿Quién me habla? Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Aquí estamos. Estamos aquí. ¿Quién me habla? Catherine. Catherine. ¿De qué pueblo? Villalba. ¿De dónde? Villalba. Villalba. José, acuérdame no hacerle caso a Stephanie, que me dice todos los nombres al revés. Los pueblos al revés. Catherine de Villalba. Me dijo de Ceiba. La traductora está fallando. Eugenia de Ceiba. Villalba. Esa traducción está mala. Ok. Catherine de Villalba. Sí. Por 500 dólares. Obviamente te tengo que dar otra pregunta, porque ya esa pudieron darle para atrás al video. ¿Viste la promoción, Catherine? Sí. Ok. En la promoción, la actriz se estaba comiendo algo. Por 500 dólares. ¿Qué se estaba comiendo la actriz? Un sándwich. ¡No! No, no era un sándwich, no. No, mira, ponme el video otra vez. Se ve claro. Gracias, Catherine. No es un sándwich. Está la foto. Vamos a ver la foto. Póngelo ahí. Una mazorca. No era un sándwich. Era un amazor que está clarito. Mira la amazor. Tiene hasta la hoja abajo. Mira la hoja. A mano derecha. La hoja. Ahí. No pudo ser. Mañana tengo más llamadas por 500 dólares. Ay, el sándwich. No. Quería regalarle esos 500 dólares. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con el abecedario. Jadie. Gracias a Nuke University Online Division. Giovanni, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, Giovanni? Trabaja. Giovanni, este juego es bien facilito. Se llama el abecedario. A mí me encanta. Aprendo a la misma vez. Y tengo la mente, mira, ágil. Giovanni, 60 segundos. Si te sabes, yo te voy a dar, te voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Si te la sabes, me la contestas. Si no, dices paso para que te dé oportunidad una próxima. ¿Está bien? Sí. Ok. Giovanni, a la una, a las dos y a las tres. Dime una película con la letra A. Aladín. Dime una institución financiera con la letra B. Paso. Forma o arte de escribir con la C. Caligrafía. Territorio arenoso con la D. Desierto. País de Latinoamérica con la E. Ecuador. Estado de ánimo con la F. Feliz. Ave acuática con la G. Garza. Roedor de tamaño pequeño con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Dime un alimento a base de frutas con la J. Tiempo. Gracias, Giovanni. Quédate por ahí. Viene Jack. Pero importante, óyeme, obtener una educación universitaria de excelencia. 100% online si es posible y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar, el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato Maestría estudiando a distancia. Matricúlate ya llamando al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. NUC University Online Division, por ti, contigo. Tengo ya preparado por ahí a Jack. Jack, ¿cómo estás, papá? Todo bien, gracias a Dios. Jack, ¿y usted viene de qué pueblo? Lajas. De Lajas, Puerto Rico. Nos encanta Laja, por allá bien lindo, por allá toda esa área, por allá bien bonito, ¿verdad, Stephanie? La parguera, Laja, todo eso por allá, muchachos. Jack, lo mismo para ti, 60 segundos. Si no te la sabe, me puede decir paso. ¿Preparado? Sí. Comenzamos por 200 dólares. ¿Quién se lo llevará, Giovanni o Jack? Jueguen en su casa con nosotros. Tiempo ya. Dime un juego de mesa con la letra A. Paso. Dime una planta con la letra B. Paso. Dime dónde se juega el baloncesto con la C. En una cancha. Lo que nos ayuda a masticar los alimentos con la D. Diente. Pintura para uñas con la E. Acrílico. Con la E. E. Esmalte. Deporte con la F. Fútbol. Ave de cuello largo con la G. Garza. Agua convertida en sólido con la H. Pintura para uñas con la G. Paso. Modo particular de hablar de las personas con la I. Paso. Tiempo. Bueno. Contando producción, me dicen que el ganador lo es. Pase al frente. El primer participante, Giovanni. Se llevó los 200 dólares. Felicidades, Giovanni. ¡Eso! Gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este es Puerto Rico Gana. Vamos arriba. Vamos arriba. Muchos. Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana.